Música Muy buenas a todos amigos y amigas ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien Nos encontramos en un nuevo mundo con Spiro Nuestro querido dragoncito Y recién nos toca arrancar el mundo Creadores de sueños Coderán, vamos el 72% del juego Ya no queda tanto Poco a poco nos vamos acercando al final Creo que este es el anteúltimo mundo El siguiente será con enfrentamiento con el jefe final Y bueno, es bastante corto el mundo En comparación con los anteriores Estos mundos eran mucho más largos Y tenían varios escenarios Si mal no recuerdo el último no tenía tantos escenarios como ahora Y bueno, sin más vueltas Vamos a arrancar con Creadores de sueños Primero por la casa Lo que pasa es que hay 300 joyas y 3 dragones Vamos a ir Tenemos estos enemigos Que son un poco particulares Ya que pueden hacerse o gigantes o pequeñas Gracias a que llama quien está ahí arriba Que nos convierte o en grandes o en pequeñas Ahora tenemos nuestro primer negel Que va a ser Pasaje Oscuro Y bueno, es lo que pasa si tardamos mucho Según la convertir en grandes Y nos pegan un malotazo Bueno, a este nivel no sé cómo me voy a organizar para juntar todo Pero voy a juntar todo La verdad que bueno No lo exploreé ni nada mientras Es de la última vez que grabé Así que Así que bueno Posiblemente me pierda Y no sé para dónde están las cosas Pero bueno Tarde o temprano la voy a encontrar Y voy a estribuir Me acuerdo que me gustaba No sé, me gustaba esto de Bueno, todo medio mágico El tema de que se hagan gigantes Que se hagan chiquitos También estaba bueno Así que Me acuerdo bastante Este nivel Y este es No sé qué Castillo más gastuoso Ah No sé por qué me sonaba al jefe Y bueno Vamos a recatar nuestro primer dragón de nivel Que es La Tev Bienvenido a creadores de sueños Jovenzuelo Cuando persigas a los secuaces de Nasty En este mundo Debes esperar lo inesperado Y estar preparado para cualquier cosa Nos da un consejo Una especie de adivinanza Es medio enigmático la forma en que nos dice el consejo Pero bueno Es un consejo al fin y al cabo Así que No se va a desaprovechar Cuando entendamos Que significa Supongo que es por eso De que se hacen grandes Se hacen chiquitos Y que cuando menos lo esperas Bueno Se hacen chiquitos nuevamente O más grandes Nuevamente Bueno, aquí tenemos El Aerostata Y supongo que este es el jefe final Ya que es Así que este va a ser el último nivel Al que Al que vamos a venir Nuestro Último subjefe Por así una manera Vamos a aquella zona Bueno, esto por suerte Que sean grandes o chiquitos No pasa nada Porque los quemamos Y listo Los otros que son Que tienen blindaje Adelante Eso sí importa Porque bueno Cuando son grandes No los podemos derrotar Yo sí Tenemos que esperar A que sean chiquitos Para recién ahí Poder quemarlos Y bueno Vamos a ir Hacia esta zona En la cual Se encuentra El rayito Bueno Pero primero estoy contando Las joyitas Y ya voy a mandar A este que Me está mirando Con cara de Con cara de Gana de esquivar Y bueno Esto era igual Que los cañones Se maneja igual Y ahora vamos a poder Hacer esto Hacer chiquitos De esos que Eran gigantes Y que Este no los hacía Chicos Y bueno Voy a ir Por el dragón este Nuestro Segundo dragón De nivel Que es Si como Hola Espiro Bien hecho Terminaré Cuando le haya dado Su merecido A Nasty Nork Espero Tiene muchas ganas De darle Su merecido A Nasty Nork Bueno Todos queremos Darle El beneficio A Nasty Nork Aunque bueno En realidad Nasty Nork Se vengodo Y que el otro Lo dijera feo Y cosas malas El otro También se metió Con el Pobre Lo trató Muy mal Y bueno Nasty Nork Los congeló Todos Como venganza Pero está bien Es malo Congelar Pero un poquito De razón Tenía No Acuérdate Que hacía Este reloj Que cuando le pegamos Se queda como Un rato Quieto Y se baja A esta plataforma Tenemos que correrlo Para alcanzarlo Bueno Ahora lo alcanzaremos Y vamos a juntar Lo que hay que juntar Pero primero Vamos a rescatar Este dragón Que va a ser El último dragón De nivel Que es Masi Los tontos Que ves En este mundo Son invencibles Pero eso No quiere decir Que no tengas Que atacarles No suena mal Bueno Me está diciendo Que este es invencible Pero que hay que atacarle igual Bueno El popear Ahora si Me pasé largo Maldición Otra vez Agarrar al tonto Este Bueno Que mal que estoy Para ese salto Es un salto Bastante hipado Y bueno Ahora vamos a ir A esta parte Que no por donde Nos llega Creo que al inicio Si no me equivoco Si Acá arrancamos A A jugar El día de Arrancamos La aventura Es piroca Así que bueno Vamos a hablar Al inicio Pero bueno Nos viene bien Porque tenemos Que volver A aquella zona En la cual Estaban Los 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 dos blindados Que Primero eran gigantes Y Nosotros los hicimos Pequeños Y bueno Es la única zona Que nos queda Para explorar Estaban Diez joyas Cada uno Así que muy bien Y bueno Ahora supongo Que tendremos Que ir por los techos Si Allá se ven Cosas Acá se ven Dos De estos Que No creo Que son invencibles Creo que Si Los dos Y bueno Creo que Así es la única forma De hacerlo Durmiendo Los dos Acá van a pegar Casi seguro No Por suerte Hay una pequeña distancia Para separarse Y bueno Apostaría Que este Es el nivel De vuelo Porque siempre El nivel De vuelo Es el más Oculto De todos Y efectivamente Vuelo al lado El nivel De vuelo Y con esto Tenemos Todas las joyas Y Los tres Dragones Y ya que Estamos acá Vamos a Ir Al nivel De vuelo Vamos a Arrancar Con el nivel De vuelo Vamos ahí Si no me equivoco Es nuestro último Nivel De vuelo Pero no estoy De todo seguro Pero bueno Vamos a ver Que tal Bueno Nos largan Ahora con Las antorchas Estas Hay un cofre Que me lo pasé Pero de recontra Largo Hay otro cofre Que creo Que tendría Que hacer Los cofres Y las antorchas Al mismo tiempo Y ahora No sé Que hacer Ah ya sé Que hacer Bueno Que mal Que fue Eso Bueno Ahí tenemos Un tren Menos Y ahora El próximo tren Hasta que parezca Tratar un rato Porque Lo dejamos pasar Creo Muy mal Arranqué Muy muy mal Bueno A ver Tenemos que matar A estos planeadores A estos helicópteros No Muy mal Muy mal Muy mal Bueno Vamos a ver Que tal nos va La segunda vez Y bueno Si no Cortaré Como usualmente Bueno Vamos a ver Si esta vez sale No quiero Probar más intentos Acá Bueno Estas cajas Están bastante difíciles Y acá están Las cajas Medias escondiditas Vamos a ver Si las juntamos Primero No Piro No te quedes parado Eso no quería hacer Aparecimos Unos valiosos segundos Vamos a ver Con los Paros Si hicimos bien Uno más Y estamos Muy bien Que no 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 O No No A menos que vaya muy muy bien Uh, que justo que estoy yendo Queda uno Uh, que justo que fue eso Pensé que no llegaba Creo que lo conseguí esta vez Pero he conseguido todos los Todos los objetos o El faro, el cofre, el barril, el helicóptero Todo de una vez Completado el nivel Y bueno, si un nuevo record No me importa Pero tenemos todas las joyas del nivel Uff, que justo fue eso Llegué transpirando Y bueno, lo único malo es que en este nivel acaba de respuñar todo Pero bueno A ver Un segundo 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 Lo mate antes Que se hicieran grandes A los de la puerta Los que protejen la puerta Bueno, creo que este es el primer nivel Que es Pasaje oscuro Así que vamos a ir ahí Vamos a ver que tal son los niveles de esta zona esta zona se llama creadores de sueños, siempre me olvido los nombres por eso lo miro, acá hay 500 joyas y 5 dragones, hay unas cuantas cosas así que vamos a ver que tal lo van a los creadores de sueños me acuerdo bastante bien este nivel de hecho es un poquito complicado pero está bueno hay animales gigantes y animales chiquitos si lo alumbra con la luz se vuelven chiquitos si se están en la oscuridad se vuelven gigantes así que hay que tener cuidado de eso igual cuando están chiquitos también los pueden atacar así que hay que tener cuidado me acuerdo bastante bien de este nivel por allá hay una zona no me acuerdo que bueno de alguna parte hay que tirar así llega no recuerdo exactamente por donde era ahora pero bueno ya vamos a llegar por acá no pero bueno nuestro primer dragón de nivel que va a ser casilla los enemigos aquí pueden ser muy aterradores pero deberías tener cuidado con los tontos preferiría prenderles fuego tú sí que piensas los tontos siempre le llaman tonto alguno tengo un lagazo y me comí un flechazo ahí está los perritos chiquitos son esos gigantes no hay nada por acá pero igual los perros se mueren quemándolos igual así que bueno no necesario que estén prendida la luz como verán como les dije aunque estén chiquitos igual atacan así que tener cuidado no soy un grupo de consejo y me pego una bola de fuego no hay nada por acá pero allá arriba soy un dragón de fondo me mordió cuando son chiquitos son más adorables pero después son horribles vamos a rescatar el segundo dragón que es así sí gracias por liberarme bueno no era muy hablador pero bueno es lo que hay así sí casi me tiro me pego igual aunque esté chiquitito maldito dragón el maldito oso digo nosotros somos dragón no me coma perro maldito perro me comió pero casi seguro que muero no no morí acabo de llegar a la salida pero me estoy dejando un montón de zonas por recorrer me quedan como 500 joyas allá hay un cofre allá hay un cofre vamos a rescatar a Bacaray 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 ¿sabes? creo que tú podrías ser el dragón que derrote a Nasty North podría serlo es verdad si pero hay que tener confianza si somos el único dron que está haciendo algo los otros que rescatamos no sé qué harán pero no creo que hagan mucho por acá hay vida y por allá está el camino pero me parece que vamos a poder la vida si vamos primero por la vida porque está muy complicado ahí tenemos a Spark que no cambió a azul pero comió dos mariposas seguidas y pasó a dorado fue raro eso pero bueno ahí se pasa cuando no le damos tiempo ni a respirar después de comer bueno ahí hay algo por lo visto nos queda aún mucho en el nivel porque bueno como eran fue todo muy directo y aunque hagan como 500 joyas como 300 joyas de las 500 así que bueno aún queda aunque me acabo de perder ¿dónde estaba? el lugar que había visto ahí está ahí está a ver si bajo bien bien, ahí está pasamos a esta zona que es como secreta por decir una manera me mordió me pegó los barracos son más complicados de todos la verdad porque tira bastante rápido la verdad y la verdad que bueno ni me di cuenta cuando me pego dale Spark júralo bien y este oso también es bastante bastante maloso el oso maloso porque bueno no tira bolas de fuego que son fáciles de pegar aunque cuando son más grandes creo que son más grandes la bolas de fuego pero bueno igual nos pegan y nos sacan lo mismo así que no pasa nada no creo que hay por acá ya no creo que hay por acá absolutamente nada así que vamos a volver para abajo o sea por acá se vuelve pero nos queda toda aquella zona que allá hay un dragón allá arriba y aquí hay unos cuantos perros Dios mío por un momento estar volando ahí no me gusta bueno unos cuantos perros que vamos con la embestida y listo ahora me fijo si no me queda ninguno no me queda ninguno pero si me queda una joya muy importante que no es nada peor que quede terminar Miguel que te quede una joya ay por Dios ajajaja no los vi muy de golpe bueno 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 ahí estos perros se pasaron se pasaron me hicieron me hicieron pelota acá ante los dos uno solo me hizo en realidad bueno por suerte que hay una cosa que rebota que no da vida acá en este negocio son bastante generosos la verdad porque no dan mucha vida chavoso cuando te tengo ahí en la mira no sos tan peligroso pero cuando están ahí dos juntos bueno ahí sí jaja no perrito salí salí ahí está no le podía pegar con el fuego bueno vamos bien ya nos llevamos por lo menos más de la mitad de las joyas tenemos toda la vida lo cual es bueno muy bueno de hecho allá hay algo pero no nos llevan ni casualidad así así que vamos a seguir por acá tenemos a nuestro cuarto dragón que va a ser Apara Gracias Spiro me encantaría ayudarte a capturar a Nasty pero odiaría estar atrapado otra vez en el cristal no te preocupes el único que va a quedar atrapado es él que cobarde por eso todos los dragones no nos ayudan porque tienen miedo de quedarse atrapados en el cristal bueno que rápido que fue el oso ese como digo estos osos la verdad me pegan todas no fallan una los malditos y voy a buscar vida porque van a aparecer más osos seguro y me van a pegar otra vez más que seguro y falta que me caiga por volver a buscar vida bueno vamos a juntar joyas la verdad que acá las joyas son muchas porque no ande a poquito bueno por suerte el cupido tiro la flecha antes bueno cupido malvado que moño con arco mejor dicho aquellos perritos que hay por ahí me pego me pego en el aire yo lo estaba molestando pero no le pegan igual estos malditos animales son muy inteligentes bueno acá tenemos nuestro último dragón que va a ser o así gracias por liberarme bueno no es muy hablador o así lo acabamos de liberar y pues nada ni se gracias por mirarlo ni ya está y bueno vamos a ir a aquella zona que se veían joyas a la distancia y acá van a estar todas las joyas que nos faltan unos cuantos perros mató el al perro que queden gracias eso es una buena ayuda las que nos matan al oso vamos que nos queda poquito como por lo visto este no le hace nada la embestida lo quiera comprobar pero bueno efectivamente no le hace nada la embestida hay algo que me falta lo recuerdo bien falta un cofre ahí está ahí está lo que faltaba ahí está el petardo y con eso tenemos tenemos el cofre del nivel al cual vamos a ir ahora muy rápidamente y acabo de ir para el lado no tenía que ir porque nos voy a poder burlar por allá así que vamos por acá bueno no lo sale lo que voy a tomar vamos a la vuelta y ahí está el cofre con las joyas que nos quedaban y con esto tenemos las 500 joyas los 5 dragones y hemos completado el nivel al 100% acá nos queda menos vamos a un 80% ya estamos muy cerca del final este efectivamente es el último mundo antes de Nasty Nor aparte lo mencionan mucho acá el rato nos dice que bueno que nadie quiere enfrentar a Nasty Nor que lo deja Aspiro por lo visto Aspiro es el único inmune a la congelada así que bueno todo trabajo Aspiro pocas palabras es así y bueno hasta acá llega la parte de hoy espero que les haya gustado muchas gracias por estar ahí les mando un saludo grande a todos continuemos con Aspiro acabando el mundo de creares de sueños y después con la batalla final con Nasty Nor un saludo grande a todos cuídense hasta otra